Saludamos a Alfredo Romero, el exdirector del foro penal venezolano. Sabemos que Alfredo Romero está en las audiencias, bueno, en las que todos los días se producen, porque todos los días, durante todo este tiempo, se llevan detenidos a los tribunales para saber de qué cargos se le imputa. Alfredo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el balance después de 50 días de los estudiantes y venezolanos en la calle que hace el foro penal, por ejemplo? Buena tarde. Sí, buenas tardes, Dania. Pues muchas gracias por la llamada. Bueno, el balance es realmente crítico en lo que respecta a las detenciones que han venido sucediendo en el país. Ya al día de hoy, porque nos falta actualizar incluso nuestras cifras en la página web del foro penal, al día de hoy hemos pasado las 2.300 detenciones en todo el país, de las cuales el 80% aproximadamente son estudiantes. En este momento me encuentro precisamente en el Palacio de Justicia de Caracas, donde se encuentran seis muchachos estudiantes presentándose y 11 más que no se han presentado todavía, que se encuentran en los calabozos acá en el Palacio de Justicia. Los 11 fueron detenidos en la urbanización El Cafetal por unas protestas que se han venido desarrollando, sobre todo en el fin de semana, donde hubo una arremetida importante por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Encontramos que se sigue luchando, por decir así, desde el punto de vista del gobierno contra las manifestantes. No se ve una intención, y debo decirlo, de entender que hay unas personas que protesten como protesten, porque evidentemente la protesta pacífica es la protesta legal, la protesta que de alguna manera apoyamos, pero también de alguna manera hay unos que se sienten, digamos, reprimidos y quizás actúan un poco más en forma violenta. Pero sea lo que suceda, de que de cualquier manera la protesta pacífica es la legal y es la aceptable, el hecho es que hay personas en la calle que deben ser reconocidas por el gobierno nacional, y de alguna manera entender que existe una, digamos, posición contraria en las calles venezolanas que reclaman definitivamente un cambio de gobierno, por el lado... Un cambio de gobierno quiere decir cambio de políticas de gobierno, eso no quiero decir que haya cambio de gobierno como tal, ni de presidente ni nada. Yo lo que he oído en las calles y lo que veo a los muchachos detenidos es que reclaman, pues, que sean oídos. Y básicamente eso es lo que evidentemente está trancando, pienso yo, la salida a toda esta crisis que está habiendo en Venezuela. Ahora, Alfredo Romero, Nicolás Maduro acaba de anunciar hace unos minutos que por sugerencias de UNASUR acepta sentarse a dialogar con la oposición. Señala que está listo para ello, hace ya semanas, meses atrás, que tiene años listo para dialogar. Pregunto, con esta actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿cómo entiende uno esta, es decir, esta posición? Él dice, hagamos la paz a ver si estos grupos armados se desarman de una vez. ¿De dónde están los grupos armados? Es decir, pareciera que toda la responsabilidad después que uno escucha a Nicolás Maduro la tiene la oposición y que Maduro acepta sentarse a negociar la paz siempre y cuando la oposición deponga esta actitud que pareciera felicista. Bueno, evidentemente todo diálogo, digamos, implica, o sea, debe ser el camino, o está en el camino de cualquier, digamos, salida de paz que buscan los venezolanos, ¿no? Ahora bien, hay cosas que evidentemente no se pueden dialogar y tampoco se puede negociar ni mediar, que es, por ejemplo, la violación a los derechos humanos y los derechos esenciales, como es el caso del derecho a la libertad. A mí lo que me cuesta un poco entender, digamos, y eso no quiere decir que uno apoye a una persona o a otra, pero yo no entiendo cómo se puede dialogar, por ejemplo, con personas presas. Es decir, o es que nada más se dialoga con un sector que está libre y entonces si no está de acuerdo contigo lo pones preso. Y esto me refiero específicamente al caso, por ejemplo, de Leopoldo López, al caso de Daniel Ceballos, alcalde de la oposición, al caso de Enzo Escarano, alcalde de la oposición, que entonces pareciera que la amenaza está en que, bueno, tú dialogas conmigo, pero si tú me dices algo que no me gusta, te vas preso. Tú dialogas conmigo, pero si dentro del diálogo hay una manifestación pacífica que de alguna manera me afecta, entonces vas detenido. Eso es el mensaje que de alguna manera se está planteando cuando tú tienes a presos y continúas con las detenciones y continúas con agresiones que definitivamente, a pesar de que exista una fiscalía investigando y de alguna manera inclusive ya hoy día la Defensoría del Pueblo haciéndose parte de las investigaciones, sobre todo de torturas y tratos crueles, tienes un gobierno nacional que rechaza y que niega que eso está existiendo y que más bien aplaude a los guardias nacionales en manera generalizada, que de alguna manera implica un aplauso tanto a los buenos como a los malos. Entonces, si tú no reconoces, evidentemente, situaciones que los venezolanos sufren, como es la violación de los derechos humanos en este caso, como es la escasez en otros, como es la criminalidad en otros, pues nunca se va a poder abrir una posibilidad de diálogo realmente creíble para todos los sectores. Bien, pues quiero agradecer a Alfredo Romero. Sabemos que está en los tribunales, como él mismo lo ha dicho, por compartir con nosotros estos minutos, por salir y atendernos. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Dan. Buena tarde.